Oh Padre, te damos gracias por la manifestación de Tu poder salvador en la persona y obra del Señor Jesucristo. Señor, ayúdenos que aquello que Él hizo por nosotros en la cruz para salvarnos nos lleve a amarle más, a dar muerte al pecado que todavía queda, permanece en nuestros corazones para servirte a Ti, honrar Su nombre. Ven sobre nosotros hoy, enséñanos algo más de esa disposición con la cual debemos pastorear a las ovejas. Danos pues ese corazón para que manifestemos a Cristo en medio de la iglesia, para el bien de las ovejas de Cristo, por las cual Él murió. Te suplicamos Tu ayuda a la unción de Tu Espíritu, que Tu siervo pueda hablar con amor, con ternura, dependiendo solamente de Ti. Ven pues y ayúdanos que esto sea para la edificación de Tus siervos. En el nombre de Tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén. El príncipe de los pastores manda a los pastores de su iglesia a pastorear las ovejas de su rebaño con una disposición pastoral que consiste de cinco elementos esenciales. Hemos considerado tres de estos elementos. Un corazón de siervo, un corazón compasivo y un espíritu manso y tierno. Otro elemento esencial es un amor sincero, un amor sincero y desinteresado. Jesucristo pastoreó a sus ovejas con esta disposición. Juan capítulo trece, versículo uno, habla de este amor por sus discípulos. Habla del amor de Cristo por sus discípulos. Dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo diez, versículo siete al dieciocho, enseña que el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es la prueba contundente de su amor por ellas. Él ama a sus ovejas con un amor sincero, sacrificial y desinteresado. El buen pastor no es un asalariado. El asalariado ve a las ovejas como un medio para su sostén. Él no se preocupa por el bienestar de las ovejas. Sólo trabaja por el pago o por la remuneración que recibirá. Pero a él no le importan las ovejas. En cambio, el buen pastor ama a sus ovejas. Busca y promueve constantemente el bien de las ovejas. Así también nosotros debemos amar a las ovejas que Cristo ha puesto bajo nuestro cuidado. Por esta razón, Pedro en su primera epístola, capítulo cinco, versículo dos, dice a los ancianos, «Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, un sincero deseo de buscar y promover su bien espiritual. Ahora, pastorear con un deseo sincero y desinteresado no prohíbe al pastor procurar legítimamente un sustento razonable y suficiente para proveer para las necesidades básicas de su familia. El hecho de que él es un pastor no le libra de la responsabilidad de proveer para su hogar. Si él no provee de una manera responsable y adecuada para las necesidades básicas de su hogar, según las Escrituras, tal individuo niega la fe». Primera Timoteo, capítulo cinco, versículo ocho, declara, «Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Si el pastor no provee para su familia, peca contra Dios, y peca contra su familia. Y aún más, niega la fe o el Evangelio que Dios le llamó a predicar». Esto es una contradicción seria, algo que no es consecuente con su llamado. Por un lado predica, y por otro niega la fe que predica. Esto no se debe permitir. El pastor debe predicar todo el consejo de Dios, pero para que él sea consecuente con lo que predica, debe proveer para su casa de una manera legítima, adecuada, responsable y suficiente. Esta es una de las razones por las que Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo nueve, versículo catorce, dice, «El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio». En la primera epístola, a Timoteo, capítulo cinco, versículo dieciocho, Pablo añade, «El obrero es digno de su salario». Por tanto, cuando Pedro llama a los pastores a pastorear el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, esto no prohíbe que el pastor procure una remuneración adecuada para sostener a su familia. Lo que estos versículos prohíben es que el pastor pastoree las ovejas con un corazón codicioso y para obtener ganancias deshonestas. Los pastores deben servir y pastorear el rebaño con un deseo genuino que desea y busca el bien espiritual de las ovejas. La queja principal de Dios contra los líderes de Israel era que ellos pastoreaban para trasquilar y aprovecharse de las ovejas. El Señor dice, «¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas! No las cuidan, no las alimentan, no las reúnen, no las protegen, viven de las ovejas! Pero no les importa la condición de las ovejas. ¿Por qué? Porque no aman a las ovejas. Los pastores de Cristo no deben seguir tan ejemplo. Debemos evaluar nuestras vidas, nuestros corazones y preguntarnos qué es lo que nos mueve a servir en la iglesia. Y no pensemos que porque comenzamos bien, hemos seguido bien. No, debemos periódicamente examinar nuestras vidas y corazones y preguntarnos, «¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos pastoreando al pueblo de Dios? ¿Por qué amamos a Cristo? ¿Por qué amamos a las ovejas? ¿Estamos aquí por pago? ¿Estamos aquí por alguna remuneración, algún retiro, etcétera? ¡No! Debemos nosotros entregarnos a pastorear a las iglesias por amor a Cristo y por amor a las ovejas. Nosotros tenemos que imitar el supremo ejemplo de pastoreo, y este es el pastoreo de Cristo. Los pastores de Cristo deben imitar a Cristo. Él por amor entregó su vida para procurar y asegurar el bienestar y la salvación de sus ovejas. O como otro dijo, Jesús mismo entregó su vida por sus ovejas. Él no era ningún peón, asalariado, que hacía el trabajo por dinero. A Él le interesaba genuinamente las ovejas, incluso hasta el punto de estar dispuesto a morir por ellas. Su gran amor reveló su sacrificio y servicio. Jesús pastoreó a las ovejas con un amor sincero, sacrificial y desinteresado. Y esa disposición con la que Jesucristo, el príncipe de los pastores, pastorea a sus ovejas, es la que nosotros debemos imitar, es la que el apóstol Pablo imitó y manifestó en su vida y ministerio. En primera los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Él le dijo a estos hermanos, Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues nos llegaste a ser muy amados. He aquí el motivo por el cual este hombre se entregó a servir, y con qué disposición Él se entregó y sirvió a aquellas ovejas, pues nos llegaste a ser amados. No, muy amados. Este amor que ardía en el corazón del apóstol por sus ovejas, le llevó a decir a los corintios, aun cuando éstos cuestionaban su integridad y la autoridad de su ministerio, yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun más yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. A pesar de la oposición y las falsas acusaciones que el apóstol encontró en Corinto, aquello que le constreñía a seguir sirviendo a los hermanos en aquel lugar, y qué lugar difícil. Fue su amor sincero y desinteresado por ellos. Ahora, traten de ponerse en el lugar de Pablo. Él era el padre espiritual de los creyentes en Corinto. Él padeció en aquel lugar dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos. Él trabajó fuertemente para establecer aquella iglesia en circunstancias muy difíciles y peligrosas. Tomó de otros ministerios para no agraviarlos. Trabajó allí en circunstancias difíciles. Al principio él predicó en Corinto, en medio de mucha oposición, Hechos 18. En su primera epístola a dos Corintios, él les dijo, Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor, y con mucho temblor. El Señor, por medio de una visión, le dijo a Pablo, No temas, siga hablando, y no calles. Establecer una iglesia en Corinto no fue algo fácil. Después de un tiempo, falsos maestros, hombres prejuiciados, entraron en esta congregación, que indispusieron el corazón de algunos creyentes hacia el apóstol. En vez de defender a su padre espiritual, estos creyentes influidos por estas personas cuestionaban la integridad de este hombre de Dios. Insinuaban que Pablo no cumplía sus promesas. Decía una cosa aquí, pero realmente tenía otra cosa en mente. Todas estas cosas quebrantaron profundamente el corazón de Pablo. ¿Qué fue lo que le llevó a seguir sirviendo a estas personas? ¿A tomar su tiempo para escribir la primera epístola y después la segunda epístola a los Corintios? ¿Y pensar bien sus argumentos? ¿Qué fue lo que le llevó a este siervo de Dios a tratar con aquellos que él, por decirlo así, fue su padre espiritual que Dios usó para que ellos vinieran a la verdad y fueran salvos? ¿Qué fue lo que lo mantuvo tratando con el corazón de estas personas, hermanos, un verdadero amor por ellos, por ellas? Un amor sacrificial y desinteresado por ellas. Ciertamente no fue por algún beneficio monetario, pues él no quiso recibir de ellos ayuda financiera. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 15. Aquello que le movió a servirles fue un amor sincero, sacrificial y desinteresado. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Nuestra boca, dice Pablo a los Corintios, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estoy escondiendo nada. Lo que él es escrito es así. Es decir, nuestro corazón está lleno de un afecto compasivo y amoroso por ustedes. ¿Realmente les amamos? Mi hermano, ¿qué es aquello que te llevará a continuar en el ministerio, año tras año, cuando te encuentres en circunstancias similares? ¿Qué te impedirá que tires la toalla? El amor sincero, el amor por Cristo, y el amor sincero, sacrificial y desinteresado por las ovejas. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo dijo, Por el cual sufro penalidades hasta encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra no está apresa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. No era suficiente que ellos entraran, sino que siguieran y concluyeran y gozaran de la gloria eterna. Y por ese fin, él estaba dispuesto a sufrir todo, todo lo soporto por amor a los elegidos. En su libro, el pastor renovado, Richard Baxter, describe este amor sincero. Él dijo, Todo nuestro ministerio debe llevarse a cabo con un amor tierno hacia nuestra gente. Tenemos que mostrarle que no tenemos mayor placer que su progreso y prosperidad. Tenemos que mostrarles que nos entristece y nos preocupa cuando ellos son heridos y afectados. Debemos sentirnos hacia nuestra gente como un padre se siente hacia sus hijos. El amor tierno de una madre no debe sobrepasar el nuestro. Debemos sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Ellos deben ver que en comparación a su salvación, ninguna cosa externa nos interesa, sea riqueza, libertad, honor o la vida. Además, debemos estar dispuestos a que nos saquen del número de los vivientes con tal de que ellos se encuentren en el libro del Cordero. Debemos estar dispuestos para decir con Juan, estoy listo para dar mi vida por los hermanos. O como Pablo, no estimamos nuestras vidas con tal de que terminemos con gozo el ministerio que recibimos del Señor Jesucristo. La motivación que debe llevarnos a cumplir nuestro ministerio es un amor sincero por nuestras ovejas. Esta es la disposición con la que debemos pastorearlas. Y debemos preguntarnos, hermanos, nuevamente en oración delante de Dios, ¿qué me lleva al púlpito domingo tras domingo? ¿Es simplemente cumplir con una tarea? ¿Con un compromiso? ¿Abo realmente a mi vida? ¿Abo realmente a mis ovejas? Esto no es teoría para mí, esta es mi experiencia. Yo tengo que preguntar, me he preguntado. Queridos hermanos, si vamos a manifestar el Espíritu de Cristo, si vamos a pastorear a las ovejas de Cristo por las que Él vertió su sangre, debemos nosotros asegurarnos que lo hacemos con un amor sincero, sacrificial, desinteresado. En segundo lugar, después de haber visto algo de la motivación con que debemos cumplir nuestro ministerio, Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayudará este amor a pastorear fielmente a nuestras ovejas? Esta disposición nos ayudará a ganar los oídos y los corazones de nuestras ovejas. Cuando nosotros manifestamos un amor sincero, hermanos, nuestras ovejas tal vez no conocen tanto de teología, de Burkhoff y de Calvino, pero ellos saben que es amor y pueden discernirlo. Pero cuando ellas ven, cuando ellas ven que les amamos, esto abrirá sus corazones hacia nosotros, y con esto sus oídos. Esta disposición nos ayudará a ganar sus corazones. Si tú realmente quieres que tu gente te escuche, escuche el mensaje de la palabra, es importante que prediques la palabra con un amor sincero y desinteresado. Este amor por ellos le animará a escuchar lo que tú debes predicarle. Les animará a buscar y a oír tus consejos. Si vas a ser fiel a sus almas, vas a tener que decir cosas fuertes, verdades que serán difíciles de aceptar, verdades que quebrantarán sus corazones, pero que son verdades que ellos deben oír para que puedan gozar de una comunión real con Cristo, para que puedan obedecer a su Señor. Ellos deben oír estas verdades para que puedan crecer espiritualmente. Si nosotros vamos a tener sus oídos y sus corazones, tenemos que mostrar, manifestar que le amamos. Vendrán ocasiones que debemos reprender, amonestar. Si nuestras ovejas no están convencidas de nuestro amor, pensarán que tenemos algo personal contra ellas. ¿Cuándo le digamos lo que tenemos que decirle? Pueden pensar que queremos hacerle mal, o queremos hacerle un mal, pero si nuestras ovejas saben que les amamos, ellas estarán dispuestas a oír nuestra enseñanza, exorutación, reprensión y amonestación bíblicas, no importa cuán fuertes sean. Las ovejas oírán con prontitud la palabra de nosotros, porque ellas conocen que aquel que les enseña o aquel que les amonesta les ama con un amor sincero, que realmente busca su bien. La mayoría de las personas juzgan el consejo según juzgan el afecto de aquel que da el consejo. Por tanto, cultiva un amor tierno y sincero por tu gente. Es verdad que nuestras ovejas deben seguir nuestra enseñanza sólo si es bíblica. Por esta razón debemos instruirles que nunca deben seguir lo que el pastor enseña sólo porque él lo enseña. Hemos tenido un ejemplo de tal cosa aquí durante esta semana. Aquel que ha enseñado sobre este asunto de las actividades o cosas que se han introducido en la iglesia y ha visto esto y lo ha evaluado a la luz de las Escrituras y ha visto que no tienen fundamento, pero lo ha mostrado con amor y ha dicho, no es que ustedes me tienen que seguir a mí, yo no vengo aquí a imponerme sobre ustedes, no, consideren, consideren la Biblia y si en verdad lo que he dicho es bíblico, entonces síganlo. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestras ovejas que así también es, que no es porque el pastor lo dice, ahí van corriendo. No. Y de ahí que tomamos tiempo para enseñarles las Escrituras, explicar las Escrituras, presentar los argumentos bíblicos. Nuestras ovejas deben seguirnos, sí, pero deben seguirnos si estamos mostrándoles la palabra de Dios y sus conciencias y mentes están convencidas que así es. No deben seguirnos sólo porque nos aman. Para seguir lo que el pastor enseña, ellas deben estar convencidas de que esto es lo que la palabra de Dios enseña. No seguimos a los hombres, sino a Cristo. Y esta no es la primera vez que yo digo esto en este edificio. No seguimos a los hombres, sino a Cristo. Sin embargo, si lo que el pastor enseña es lo que la Biblia enseña, aunque sea fuerte y cause dolor, la oveja estará dispuesta, más dispuesta, a oírlo, porque sabe que su pastor le ama. Hermano pastor, cultiva un amor sincero por tu gente. Esfuérzate por aumentar este amor por tus ovejas. Esfuérzate por mostrar ese amor de una manera tangible por medios legítimos que las ovejas puedan percibir que tú en verdad piensas. Las tienes en tu mente y tu corazón. Están en tus pensamientos. Están en tus oraciones. Y muchas veces esto no toma tanto tiempo, hermanos. Simplemente detenernos y pensar en la condición en que se encuentra hermana tal, hermanito tal, etc. Y elevar una oración. En ese momento, identificarte con tu oveja y clamar al Señor. O tal vez, como a mí me ha sucedido, en España, pero no fuera de aquí. Pensando en la hermana que tiene una inquietud y un problema serio. Y unos minutos para llamar, hermana, he estado pensando en usted, etc. Mire, esas personas piensan, el pastor tan ocupado allí en ministerios y ha estado pensando en mí. Tal vez ellos no entenderán muchas cosas que tú tengas que enseñarles de las doctrinas de la gracia, los cinco puntos, pero ese lenguaje y esa manifestación es el producto de las doctrinas de la gracia. Lo ven, lo entienden, lo reciben. Y abre sus oídos para que nos reciban domingo tras domingo y la palabra de Dios venga con muchísimo más poder e influencia a sus corazones. Esfuérzate por mostrar tu amor por ella en tus conversaciones, predicaciones y conducta. Ante las ofensas de nuestras ovejas debemos cuidarnos de reaccionar incorrectamente. La ocasión vendrá cuando la oveja diga algo que nos va a herir profundamente. En tal ocasión debemos poner un freno en nuestra lengua, en nuestra boca, para no ofenderles o tomar represalia. Este amor sincero no sólo ayudará a ganar los oídos y corazones de nuestras ovejas. En segundo lugar, también nos animará a nosotros a seguir pastoreando a las ovejas. Nos animará a pastorear las ovejas. En Hechos capítulo 20 del versículo 33 al 35, Pablo dice, Ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras de Jesucristo, del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Estos versículos se usan a menudo para animar a los creyentes a ser generosos y sensibles a las necesidades de otros. Aunque se pueden aplicar de esta manera, esta no es la aplicación principal de esta porción bíblica. No es la razón inmediata que llevó a Pablo a hacer estas declaraciones. Si consideran el pasaje cuidadosamente se darán cuenta que aquí Pablo no se dirige a la iglesia sino a los ancianos. o a los pastores de la iglesia. No, no que no hayan cosas aquí que se pueden y tienen que aplicarse a la iglesia, pero él se está dirigiendo en ese momento a los ancianos a quienes mandó a buscar y se reunió con ellos. La intención de Pablo al decir estas cosas fue recordar a estos ancianos que aquello que le animó a él a pastorearles y a servirles no fue su afán por enriquecerse, no fue por lo que ellos podían hacer por él, sino que fue el amor que él sentía por ellos. El amor le llevó a darse a ellos, a entregarse a ellos para servirles, para ser un verdadero pastor de sus almas. El amor le llevó a dar y para Pablo esto es una mayor bendición, como el Señor indica, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, la bendición mayor de los ancianos se encuentra no en lo que sus ovejas pueden hacer por ellos, no en las atenciones con que ellos puedan atenderlo, sino en lo que los ancianos por amor se intrigan a hacer por sus ovejas. más bienaventurado es dar que recibir. Pastores, la bendición mayor nuestra no es como nos tratan nuestras ovejas, sino entregarnos, administrarle, a pesar del maltrato de nuestras ovejas. en todo esto os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Oh, ancianos, seguid mi ejemplo. entreguense a servir a los necesitados, a sus ovejas cumplan con su labor, tened cuidado de vosotros y del rebaño. Este es el ejemplo que el mismo Señor nos enseñó o nos mostró con su vida, ministerio y palabras. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es amar. Dios amó y que hizo Dios a su Hijo unigénito. El amor le animó a dar, le llevó a dar. Oh, pastores, el amor por Cristo, por las ovejas, les animará a pastorear como deben a sus ovejas, no como otros dicen que debemos pastorear a las ovejas, no como la presión de afuera y otras cosas nos dictan o el pragmatismo, sino como Cristo quiere que las pastoreemos. porque no estamos concentrados en nosotros ser populares o ser recibidos o que la gente conozca de nosotros o no quedarnos atrás porque otros se nos fueron adelante, esa no es nuestra preocupación, nuestra preocupación principal es amar a Cristo, servir a Cristo y por amor a sus ovejas, servirles como Cristo nos ha llamado a servirles como pastores de rebaño. Recuerden que el darse por amor a ellas trae una mayor bendición. Vendrán ocasiones cuando algunos de nuestros hermanos no nos tratarán con amor, al contrario nos tratarán mal, pero pastor recuerda que aquello que trae una mayor bendición no es que te amen, sino que tú imitando a Cristo ames a tus ovejas, que seas más pronto a darte a ellas. El amor sincero nos ayudará a ganar los oídos y corazones de nuestras ovejas, en segundo lugar, nos animará a seguir pastoreando a nuestras ovejas, y en tercer lugar, el amor sincero, sacrificial y desinteresado nos impedirá abandonar a las ovejas. El amor sincero nos impedirá abandonar a las ovejas, cuando ellas se encuentren en dificultad o peligro. En Juan capítulo 10, versículo 12 y 13, Jesús dijo, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Y cuál es la explicación? Él huye porque sólo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El enemigo principal y mortal de las ovejas en aquellos días era el lobo rapaz. Las ovejas no tenían defensa contra este predador. El pastor era el único que podía protegerlas, pero si el pastor era un asalariado, las ovejas serían presas fáciles, porque al ver al lobo, el asalariado las abandonaría, huiría para proteger su propia vida o sus propios intereses. Sólo el buen pastor permanecía con las ovejas. Sólo él arriesgaba su vida para defender y rescatar a sus ovejas y que le mantenía en su posición. ¿Por qué estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger y salvar a las ovejas, su amor sincero y desinteresado por las ovejas? y esto es lo que nos impedirá a nosotros abandonar a las ovejas y huir cuando ellas se encuentren en peligro, en el peligro de los falsos profetas, en el peligro de las artimañas engañosas del error, en el peligro de cuando quieren dañar al mensajero para que las ovejas no escuchen el mensaje necesario. El amor sincero y desinteresado impide al pastor huir y dejar a las ovejas por las que Cristo murió. le impide huir y dejarlas en medio de la crisis o en manos de esos falsos profetas. Oh, sería fácil irme a otro lugar con un mejor salario y no tendría que enfrentar los rostros de aquellos que me vituperan domingo tras domingo, que me acusan, que me injurian injustamente, pero el amor por Cristo y por mis ovejas, ovejas por las que tendré que dar cuenta, me impide abandonarlas. Oh, hermano, no es fácil introducir reformas bíblicas en las iglesias, porque muchas veces nos encontramos con personas que no conocen ni quieren la verdad y también porque lobos se encuentran en medio de la grecia. Estos lobos promueven una clase de vida para los cristianos donde no hay que luchar contra el pecado remanente, el diablo y el mundo. Esta clase de vida apela a la carne y atrae a la gente. dice, el pastor fiel no se dejará intimidar por la popularidad de estos lobos y de estos falsos maestros o de estas falsas enseñanzas, sino que continuará predicando y aplicando fielmente la palabra de Cristo a las ovejas para guardarlas, pero no solamente va a predicar la verdad, sino que va a vivir de una manera consecuente, no sólo personalmente, sino ministerial y eclesiásticamente, de tal manera que lo que predica desde el púlpito no lo contradice en su vida personal, ministerial o eclesiástica. Si nos paramos detrás de un púlpito a predicar y a enseñar y por otro lado estamos apoyando otras cosas en otros lugares de personas que no enseñan lo mismo que nosotros enseñamos en cuanto a asuntos importales, vitales, fundamentales, qué clase de señales estamos mandando a nuestras ovejas. Por un lado edificamos y por otro en una forma sutil estamos destruyendo lo que estamos predicando. Hermanos, nuestras ovejas son ovejas. Si amamos a nuestras ovejas y queremos evitar que sean arrastradas por el error y no vean la importancia de la enseñanza que predicamos no podemos no debemos no es sabio hacer tal cosa. el pastor fiel no abandonará sus ovejas a pesar de las amenazas que recibe contra su persona a pesar de las acusaciones sin fundamento que dicen contra él él no se deja intimidar él no está allí por los elogios de la gente por el salario que recibe por el retiro que recibirá por la influencia que él puede ejercer en muchas y muchas gentes él está allí porque él ama a Cristo y él ama a las ovejas por las cuales él tendrá que dar cuenta es el amor que le constriña a predicar a tiempo y fuera de tiempo que le constriñe a trabajar arduamente hasta que Cristo sea formado en ellas y su es amor nuestra tarea no termina en el púlpito tiene que ver con tratar con las personas de una forma directa y personal y muchas cosas de esta nos llamará a mucho trabajo porque estamos formando carácter carácter es el carácter de Cristo lo que comenzamos en el púlpito tenemos que seguirlo allá afuera el amor nos ayudará a mantenernos en nuestro lugar de servicio no importa las corrientes que vengan el pastor no huye ante el lobo o el problema el asalariado cuando ve el peligro cuando ve al lobo no arriesga su vida para proteger a la oveja él está con las ovejas solo por lo que puede obtener de ellas pero cuando aparece el problema la dificultad el peligro el lobo que hace abandona sus ovejas y huye cuando ve que la cosa se pone dura que sus intereses corren peligro huye no enfrenta el peligro no enfrenta al lobo de la adversidad no enfrenta el lobo de la presión huye teme enfrentarse a los problemas de la gente teme confrontar el pecado de su gente porque sabe que esto puede costarle su salario o la sonrisa o la aprobación de su gente teme que si dice la verdad algunos se ofenderán y se irán de la iglesia huye entonces de sus responsabilidades no se atreve a resistir la presión de la gente que quiere que la iglesia adopte las costumbres y los métodos mundanos de otros lugares la gente dice especialmente los jóvenes no vencen experiencias que no tienen conocimiento bíblico que son el producto de la generación de rock and roll tenemos que imitar a los demás si no lo hacemos no prosperaremos hay que deshacerse de esa cultura europea oye que eso suena eso suena muy espiritual porque nosotros somos latinos y a nosotros nos gusta movernos que hacen no me están diciendo que quieren sustituir la cultura europea por una cultura bíblica por enseñanza bíblica no 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 lo que están haciendo es adoptando otra clase de cultura y esa cultura que se opone realmente a la verdad y a la verdadera adoración no nos dejemos engañar por el asunto de cultura el doctor MacArthur lamenta lamenta lo que está pasando en muchas iglesias como himnos han sido sustituidos por coros que no tienen enseñanza y cosa sentimental que no instruye que no enseña la música no podemos ser indiferentes a lo que nuestra gente canta o quiere cantar la música es algo que ellos se llevan de la iglesia y continúan cantando y lo que están cantando no es bíblico imagínense lo que eso va a hacer en el corazón vida de esas personas proveen el lobo de la presión y no pueden resistir la tentación tenemos que imitar a los demás si no lo hacemos no vamos a prosperar no seremos somos relevantes algunos se le ha olvidado que la manera del señor evangelizar y llevar el evangelio y hacer su tarea no es siendo relevante sino distinto el poder en Sansón estaba mientras era distinto el momento en que le cortaron el pelo y fue como los demás no era distinto la fuerza se fue el Espíritu de Dios ya no estaba con él como antes no, no es tanto el énfasis de ser relevante ¿eh? debemos ser pertinentes la Biblia habla a los hombres hoy donde están pero el énfasis es en ser distintos Aarón en un momento de debilidad cedió a la presión no pudo resistir el lobo de la presión de la multitud aunque conocía que la petición de la gente violaba el mandato de Dios cedió a la presión de la gente tal vez pensó que su vida corría peligro tal vez pensó que su posición estaba en peligro Moisés no aparece tal vez tengo que preparar algo aquí por si acaso tener plan B el plan A no aparece Moisés plan B este hombre este hombre se fue me dejó aquí con esta multitud oye esto está duro en fin dejó que el lobo de la presión le infundiera temor y huyó y huyó de su deber no fue celoso por guardar la purisa de la adoración la norma de la adoración dada por Dios para aquella gente no fue suficiente no era suficiente porque ellos querían adorar a Dios a su manera y entre las cosas que el pueblo quería quería ser entretenido Éxodo 32 nos dice el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse Josué oyó el ruido del pueblo que gritaba dijo a Moisés hay gritos de guerra en el campamento pero Moisés dijo no es ruido de gritos de victoria oigo voces de canto énfasis música no se asusten lo que están viendo hoy no hay nada nuevo bajo el sol están cantando están alegres están comiendo están bebiendo y todo en un contexto religioso fiesta religiosa Moisés vio el becerro y las danzas interesante ¿verdad? las danzas el énfasis el asunto no era si está bien si está bien el asunto es lo que ellos estaban buscando era entretener sus corazones era satisfacer la carne Aarón Aarón perdón Aarón sucumbió al lobo de la presión y del temor a los hombres no fue fiel a Dios y al mandato de Dios y hermanos este asunto de ceder a la presión no es cualquier cosa este hombre se dio a la presión y hermanos si no es porque Moisés su hermano ahora intercede a Dios por él Dios estaba dispuesto y quería destruir Aarón vayan búsquenlo en Deuteronomio capítulo 9 sé que cuando tú te veas tentado acceder a la presión que se te aparezca la imagen de Aarón y de Dios que si no es por Moisés lo destruye ahora bien hermanos hoy en día tenemos varios lobos y hay razón para tener cierta preocupación hay un artículo que he leído lo cual yo no puedo apoyar completamente porque creo que no tiene un equilibrio el equilibrio que debe de tener sin embargo las cosas que este artículo enseña son importantes y este hombre no es cualquier hombre ha vivido una vida completa de setenta y algo de años y se encuentra en un ministerio muy serio y esto por si no me equivoco casi o más de cuarenta años y él está preocupado ante lo que está sucediendo él titula su artículo la unión del calvinismo con la mundanalidad el lobo de la mundanalidad y dice este hombre cuando era más joven y recientemente convertido parecía que la meta principal de todos los cristianos celosos fueran calvinistas o arminianos era la consagración sermones libros y conferencias enfatizaban esto en el espíritu de romanos 12 1 y 2 donde el apóstol encarecidamente llama a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y no ser conformados a este mundo el corazón era retado y despertado eso es lo que hace el calvinismo cuando entra se entiende sus implicaciones el corazón era retado y despertado Cristo había de ser señor de la vida de uno y el ego debía ser rendido sobre el altar en el sacrificio a él pero ahora parece hay un nuevo calvinismo con nuevos calvinistas que ha echado los objetivos antiguos a un lado bueno él lo ve de esa manera y entre algunas personas parece que así es no necesariamente todo el mundo pero él dice más adelante aprendemos que cuando un rapero secular fue convertido su instinto cristiano como nacido de nuevo le llevó a dejar su antigua manera de vivir y su estilo de canto pero el pastor evidentemente lo persuadió a no hacerlo para que pudiera cantar para el señor los nuevos calvinistas no temen en invalidar la conciencia instintiva cristiana aconsejando a personas hacerse amigos del mundo no estamos diciendo que todos son así recuerden eso es el equilibrio pero está pasando sigue adelante y dice la soberanía de Dios proclamada verdaderamente debe incluir consagración reverencia obediencia sincera a su voluntad y separación del mundo no puedes tener una soteriología puritana sin una santificación puritana no debes atraer a personas a una predicación calvinista o de cualquier tipo usando carnada mundana el nuevo calvinismo no es una resurgencia sino una fórmula completamente nueva que arranca la doctrina de su práctica histórica y la une con el mundo el verdadero calvinismo y la mundanalidad están opuestos porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres y le dice a los raperos si tú rapeabas música rap sigue rapeando si tú usabas música que estaba construida para promover lo promiscuo lo violento y lo sexual no problems úsala solamente cámbiale las palabras para que suene cristiano no la gracia de Dios se ha manifestado el calvinismo las doctrinas de la gracia la salvación enseñándonos a que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente queridos hermanos yo le he dicho a la iglesia aquí a nos ven varias veces sería fácil llenar este sitio tumbar las paredes trucos de hombres grupos todo lo que es espectacular y mire que yo para eso tengo una mente bien creativa bueno el pensamiento y bueno la intención porque hay buenas intenciones eso es lo triste no es asunto de personas malas hay buenas intenciones buenos deseos y buenos objetivos pero el fin no justifica los medios y menos cuando nos expone y expone a nuestras ovejas al lobo de la mundanalidad ahora imagínense nosotros exponer a la iglesia a cosas que larga le van a quitar el buen gusto de la buena bíblica adoración a Dios y con eso se va a otras cosas porque si no somos cuidadosos con las señales que le damos a nuestra gente la gente pensará que la doctrina no es un asunto tan importante el asunto es alcanzar al mayor número de personas no eso no es lo importante lo importante es la palabra de Dios el ser fiel a esa palabra así nos quedemos unos cuantos o solos tenemos que cuidarnos hermanos yo he estado aquí treinta y pico de años y ninguna de mis ovejas está pensando bueno el próximo mes el próximo año que se va a inventar el pastor Piñero que están aquí Dios por su gracia en tiempos difíciles ha aumentado la iglesia ha aumentado la asistencia ha aumentado los fondos pero ninguna de ellas se va a la casa tratando de figurar que va a pasar conmigo el próximo año o el pastor Martínez que estos dos se van a inventar nuevamente eso crea inestabilidad y entonces la señal aunque no queremos es que lo más importante es la forma y que del fondo hermanos debemos ser cuidadosos porque amamos todos la verdad ahora no salga alguien de aquí dice oye el pastor Piñero estaba tirando pedras mire considere lo que digo a la luz de la palabra de Dios y si esto le amarra su conciencia entonces esté tranquilo y usted sabe qué hacer en su iglesia no se ponga a atacar a otras personas aquí allá porque eso no es el punto el punto es que tenemos que amar a nuestras ovejas y el amor muchas veces nos lleva a decir no con ternura con cariño sin arrogancia con tacto pero no oveja aquellos lo hacen nosotros no podemos hacerlo porque hasta que el Señor nos muestre en las escrituras o por las escrituras que eso se puede hacer no vamos a hacerlo porque lo más importante lo tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que el Señor nos ayude por amor a Cristo por amor a las ovejas a perseverar en la verdad a ser robles estables columnas en la iglesia que cuando la gente piense en nosotros en nuestros ministerios piensen una cosa esa gente no es perfecta esa gente a veces tiene sí pero esa gente sostiene y está luchando por aplicar la verdad y honrar a Cristo ¿saben cómo se conoce esta librería? oye allí hay libros serios allí hay libros no ya me he hecho de peso no se conoce por vete allí que vas a encontrar lo último vete allí que vas a encontrar lo último queridos hermanos aprendamos a luchar y luchemos contra los lobos de la presión de la mundanalidad y como hemos escuchado aquí durante esta semana el pragmatismo ¿qué vamos a hacer para alcanzar la mayoría de las personas? porque esto trae buenos resultados si lo hacemos no ¿qué nos dice Cristo en su palabra? seamos fieles Cristo nos ha llamado a ser fiel y si amamos a Cristo y amamos a las ovejas por su gracia y su espíritu seremos fieles la Biblia la Biblia enseña a los pastores que ellos deben pastorear el rebaño con la disposición con la que Cristo pastorea sus ovejas esta disposición consiste de cinco elementos esenciales un corazón de siervo un espíritu manso y tierno una compasión afectuosa un amor sincero y desinteresado este amor sincero nos ayudará a ganar los oídos y corazones de nuestras ovejas nos animará a pastorear a las ovejas y no tirar la toalla nos impedirá abandonar a las ovejas de Cristo tal vez no seremos populares famosos tal vez nuestro nombre la gente lo pase por encima ¿piñero o qué? no importa hemos sido fieles hemos amado a nuestras ovejas y si ellas con nosotros llegan a ser alabados el nombre de Cristo oremos oh padre queremos suplicar que tú nos ayudes a entender tu palabra sabemos que no todo se puede decir en una hora que muy probablemente se despiertan las inquietudes de Prieto y aquello oh padre te suplico que no permitas que el príncipe de las tinieblas distorsione ayúdanos ayúdanos oh Dios tú sabes que está en nuestro corazón que podamos alcanzar el mayor número posible pero no expensas del principio de tu palabra y de la falta de amor por nuestras ovejas ayúdanos a mantener ese equilibrio de querer alcanzar a todos aquellos que tú nos permitas alcanzar legítimamente pero mantener también nuestra fidelidad y una buena conciencia perdónanos oh Dios porque sabemos que hemos sido mal ejemplo en ciertas áreas de nuestra vida perdónanos ayúdanos a enmendar nuestros caminos y que la sangre de Cristo nuestra justicia la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado ayúdanos a ser fieles ayúdanos a amar de corazón y como Cristo a nuestra ovejas te pedimos perdón cuando no hemos manifestado ese amor perdónanos ayúdanos te lo pedimos en Cristo amén